Hola como están. El día de hoy analizaré al Romeosaurido del trailer de ARDOS. Sin nada más que decir comencemos. Pues el diseño está muy bueno, siendo un buen diseño. Y hasta le pusieron plumas, algo que caracteriza a los Romeosauridos. Aunque en mi opinión, hubiera sido un poco mejor el diseño si le hubieran puesto más plumas en la cola y en la espalda, pero igual sigue siendo un buen diseño. Y como dato, aún no se sabe qué especie es, ya que no se sabe si es un rediseño del Uttaraptor del Ark 1, o si es un nuevo dinosaurio, pero tal vez se revele en el futuro. Aunque si me lo preguntas a mí, yo creo que es un rediseño del Uttaraptor del Ark 1. Hablando de su participación en el trailer, se muestra a dos posiblemente Uttaraptores, intentando cazar a un dodo. Y algo que confirmaría que el Romeosaurido del trailer es un rediseño del Uttaraptor del Ark 1, es que tiene los mismos rugidos del Uttaraptor del Ark 1. Y después se muestra a un tiranosaurus atrapando a uno de los Uttaraptores, y posiblemente después de esa escena lo haya matado. Yo le doy al diseño un 9.5 de 10, un espectacular diseño. Y pues bueno, hasta aquí termina el video, espero que les haya gustado, adiós. ¡Gracias!